Golda, la canina maravilla, brindó su apoyo en un juicio por delitos sexuales y logró una sentencia ejemplar. El apoyo, soporte y acompañamiento de Golda, la canina maravilla, para que tres menores de edad pudieran desenvolverse en una audiencia de juicio oral, fue fundamental para lograr una condena ejemplar de 63 años en contra de un violador. Fue el primer juicio en el que participa la Golden Retriever, que forma parte de la estrategia de canoterapia que ha implementado la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, para atender a niñas y niños que son víctimas de este tipo de delitos. Con la confianza que Golda brindó, los menores de edad pudieron dar a conocer su situación y aportar solidez al caso en contra de Manuel N., acusado del abuso sexual. Durante la audiencia de juicio oral, una de las víctimas no lograba declarar, sin embargo, gracias a Golda, logró salir de su bloqueo emocional y verbalizó su experiencia, testimonio que resultó determinante en el desarrollo del juicio y la resolución de la sentencia. Golda, la Golden Retriever, es la insignia de este programa, implementado por la Fiscalía de Sonora en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA, y el Centro de Justicia para las Mujeres. ¡Gracias!